Meto zoom y sonríe la foto Sonríe la foto, dicho La ventana, la ventana, la ventana Ah, que estamos atacando por delante No hay nada en el bridge No hay nada en el bridge Hay uno en paino No hay nadie en la bomba esa, el ledge Métete, cuidado piano Dale candela Nadie te mira, nadie te mira, el ledge Está todo limpio, está todo limpio Cuidado el semi-muro, pero creo que no hay nadie No hay nadie, no hay nadie, se puede plantar, loco Dale, dale, dale No tenemos el de fiel Del maile, del maile, del maile, del maile, del maile Vamos a ayudar, del maile Ha encontrado una bomba Vamos, 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 de una ayudita He, abajo Nada, nada, maile, no pasa nada ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está el maile? Ay, no, loco ¿Alguien está mirando cristales? No Yo Vale No entiendo nada de esta ronda La vela, la vela, la vela Cristales, cristales, cristales Me mata Muerto, muerto Un abajo del todo, mis colegas Me fíe, me están mirando cristales La tarjeta de los fuegos artificiales de navidad tampoco la tengo No, lo de navidad no lo conseguí, lo del evento es Ahí, ahí, déjalo ahí Thunder main On ping The last is on ping On ping Going stash, going stash She has got to get to the drone Información no tengo Era un mute, eso sí lo sé Sí, mira Y una Thunder Que va a las haches Yo creo que es no un temor jagger Estás picando a la finca GG my G Me llevo la season horrible O sea, la peor season yo creo Hasta la fecha Por menos no me ha craseado hoy el juego Oye, que poco se habla de eso Que llevo aquí un rato jugando y no me crasea En plan, es posible que lo hayan arreglado Eh, ¿tú lo crees? Ok, tu ordenador se va a pasar Puedes abrir, Magi Hombre, hace tiempo me pasaba lo de que se me desconectaban los periféricos Y ahora, ¿no? Algo está ocurriendo, ¿eh? Esa que confundí los cristales por la droga Esa que Ay, la puta Lo siento, te voy, te hago Vaya torta, acabo de pegar, ¿eh? No sé si alguien la vio, pero No ¿Qué pasó abriendo a Scandi? Pues te la perdiste, bro Ay, me voy a asumir Tenía un puto insecto por aquí Me está poniendo un poco nervioso El amor No la guerra A ver, espérate Ya, a mí se me crasea No, te diga, te vas a meter a plantar Aquí a la derecha Y dirás, ¿la guerra? ¿Estás seguro? Sí Vale, yo confío en ti Pero hay una... Creo que lo he matado Hay una a la izquierda Vamos, Nicolás ¿Dónde estás, Nico? Otro men, otro men One men, one men Ay, ay, ay Además, puro estilo Sora Y se pone a correr Planta, planta Plant, 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 plant Me está mandando a las plantar La finca, tócate la polla ¿Cómo estará el juego? Los muertos no le han muerto Bueno Pues no te voy a decir por dónde viene Tira a buffo y tira al dron Uy Ahora se mata a Luch ¿Por qué corren dentro del punto, tío? El Roque igual Bueno, aquí está bastante bien Sí, yo creo que ahí No puede dar que está bueno Espérate, mira, que mato uno Siempre sorprendiendo Siempre sorprendiendo al equipo Pues sí, mira Es acertado Tres, dos, uno Oye, mira Tres, dos, uno O sea, es trans Las matos del temel, en serio Puede ser Graves ¿Qué ha habido? No, he abierto tu main Oye, el salario va a estar limpio O para Hostia, caos Tengo ahí mi super dron Yo voy a pegarle Walvan a este Me voy a morir Cuatro Qué buena va a ir peada La cabina, la cabina por detrás La espalda, la espalda Magist, la espalda Magist, aquí arriba Muerta Qué tía más gilipollas, ¿no? Lo que acabas de hacer No puedo creer lo que acaba de ocurrir O sea Me ha faltado un pelo Me ha faltado un pelo ¡Ah! ¿Qué? ¿Planto o droneo o qué hacemos? ¿Droneo, no? A ver, lo que está jugando ahí solo Ah, meterme un chutón Ahí va Gracias por el chute Madre mía, la finca me ha salvado Y otra vez Estamos rota ¿Droneo? Espera, espera Es la otra bomba, creo ¿Sí? ¿Planto? ¿O plantas tú? Nada, planta tú, ¿no? Sí, planta, planta ¿Planto yo? Ay, qué le asusta Esto está conectado Me da miedo Está por aquí Mira qué guantes más luxury llevo, tío Pucha, le voy a meter una hostia Ya verás Tres, dos, uno ¡Bum! ¡Ay! Porque fallé Mira dónde el tal ¡Francazo! ¡Ay! Nada, tú Ahí va Guerra eléctrica Luxurio soy yo Anda, es verdad Pues tengo dos guantes Madre mía, cómo tapeo drones Personajes no Pero drones Sin balas, voy a recargar Quedan diez segundos Cinco segundos para la inserción Bomba localizada por el enemigo O que no puede, niño Que sí puede ¿Por qué hace? Pero por los medios De verdad Puede ser totalmente surrealista Lo que me acaba de suceder Pero también me lo busqué Puto guirito Está pervidísimo Me voy a 75 de pin Es que esto es una vergonza Cada vez a más Increíble Hay más eso y a ti estás eso Estoy flipando No seas envidioso Anda La envidia mata, niñata Magi Esa camp se rompe desde la ventana doble Sí, sí, se saca Sin más Podría haberla puesto adelante ¿Sabes lo que no puede el bus de finca? Pues sí, puede ser Hay uno abajo Es que qué asco la finca Hay uno por mí Que no diablos toco la cámara Quería enchufarla con el revólver Está justo en puerta Ahí va el Kiria Ha entrado, ha entrado Una finca, eh Murió Hay uno abajo Va a subir el solarium Pero ¿A dónde vas? ¿A la única que tiene que subir ella, no tú? Es en tu izquierda No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Es que yo no sé por qué va por ella Pero bueno Master of Queen Mola el nombre Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias En general Vais a, vais a, vais a, vais a glitchear No entiendo Yo creo que no entiendo la función El mismo glitch O sea, el mismo juego salvecheado Gracias a ti pasé mi examen a la One La One que es acceso a la universidad Debe ser, ¿no? Pones un C4 Mira, te enseño el bug Mira, a ver Mira, vamos Vamos al bug tutorial Tan simple como esto ¿Ya? Que lo pesas y matas Matas a los de fuera Sí Piquita mierda de juego, cabrón Me voy a ir al palo Te lo juro por mi madre Bueno, déjame poner los banditos ¿Tú me quieres estar brumeando? No, no, yo juego un punto con cabello Eh, míralo, míralo Dale, dale No Pero, pero Sí que mata a todos Eh, la verdad que Pero No he entendido nada De ese bug El bug no sirve No he entendido nada No he entendido nada Me han abierto por dos Por pagando La verdad que Oye Quién soy, quién soy yo Quién soy yo Para criticar a tu mujer Saldaría, va Pero, ¿por qué la acción es Si no hay nadie pegado al cristal? Porque estaba rompiendo las Las cifras C4, dad Por main, eh Tía, C4 ahí Si estás Main, ventana de main Eh, canasta Ya la matas al otro Ya está Otro main, otro main Si no es tan difícil Venga, te la comes Va, venga Otro más Venga, siguiente Sanji, ¿dónde está? Uno de vida Corre Se chuta Ah ¿Está adentro? Pero Nada, GG Me ha traicionado Sí, las trata sacada de Proli Creo que las han arreglado Voy a subir Esto lo voy a subir a YouTube Mira, menos mal que yo no soy cotilla Y no me dio por ver cómo era el glitch En serio Porque es que es muy bueno con mi huella ¡Suscríbete al canal!